Chacha Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Chacha Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre daría Por no perderte mujer Mujer de mi alma nací Para quererte Mujer de mi alma nací El alma nací Para quererte Música Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré ese idilio de las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido me envolverá en la sombra Te buscará mis brazos te besará mi boca y aspirará en el aire aquel dolor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverá en la sombra Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí será un refugio de amores será una cosa ideal entre romances y flores formaremos nuestro hogar ahora seremos felices ahora podemos cantar aquella canción que dice así con su ritmo tropical que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Para completar la dicha de nuestra felicidad hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita por cierto muy singular es como una muñequita que alegría que alegría que alegría que alegría nuestro hogar ahora seremos felices ahora podemos cantar aquella canción te dice así con su ritmo tropical que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad y Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad y Dios nos dé mucha vida negra No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor La, 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 bum, bum, bum La, 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 bum, bum, bum No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti Ay no Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tu promesa de amor Traidoramente Tus labios rojos me mintieron Con el desplante de un corazón sin sentimiento Pero no importa Es que tu amor no vale nada De boca en boca No llegarás a ser amada Traidoramente Traidoramente Vas por el mundo Con tu infortunio Sin compasión Sin compasión Pero no importa Es que tu amor no vale nada De boca en boca No llegarás a ser amada Traidoramente 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 Vas por el mundo Vas por el mundo No llegarás a ser amada Sin ti Sin ti No podré vivir No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por mi amor Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti No podré vivir jamás Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar ¿Qué me puede ya importar? ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti Sin ti No hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor No te la llevas por mi amor Si lo que me hace llorar Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar ¿Qué me puede ya importar? 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 Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Luna, ay, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Música Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Música Tú me has dado a ti Comprende Comprende que no te importó nada Que me diste tu amor Por equivocación Y yo no sé qué hacer Si reír, o llorar, o llenarme de pena O sufrir la condena de tu mal proceder Porque mi corazón Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Sé que no te importó nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste tu amor Ya no resiste más Cansado de sufrir Amorcito corazón Yo tengo tentación Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ser Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso mordelón De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón De un beso mordelón 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 Por herirme sin razón, enterrándome en el alma, el puñal de tu traición Enterrándome en el alma, el puñal de tu traición Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás Debían descondenarte a la pena capital Por matar mis ilusiones de una manera brutal Debías ir a la cárcel y morirte de ansiedad Para así poder vengarme de tu impúdica maldad Para así poder vengarme de tu impúdica maldad Ya la pagarás, ya la pagarás Ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás Ya la pagarás, ya la pagarás Ay, ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás Ya la pagarás, ya la pagarás